Músculo flexor corto del quinto dedo. Vamos a ver el origen. El origen lo vamos a tener en la base del quinto metatarsiano. Tenemos aquí el quinto metatarsiano. En base del quinto metatarsiano. Por lo tanto, en su cara plantar. Encontramos el origen aquí. También va a estar el origen en el ligamento largo plantar, que aquí no podemos dibujar. Y la inserción va a estar en la base lateral de la falange proximal del quinto dedo. Es base lateral, vamos en la base lateral, de la falange proximal del quinto dedo. Por tanto, ¿qué función va a realizar este músculo? Pues va a hacer la función de flexión. Flexión de la metatarsofalángica del quinto dedo. Va a estar inervado por el nervio plantar lateral, raíces S2, S3. Y estará vascularizado este músculo por la arteria plantar lateral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!